Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a fumar letras otra vez. Yo soy Ael y hoy les traigo una micro reseña de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Esta reseña es como ven en el título, mi recomendación por el Día Internacional del Libro. Este libro es de 350 años y nos narra la historia de Alicia que es una niña de 15, 16 años que está en el jardín de una fiesta junto a su hermana y ve que en lo que se está quedando a dormir, ve a un conejo muy apresurado con un reloj, con un chaleco y eso como que le queda un aire de, bueno, ese conejo que está haciendo así, vestido, o hablando, o con un reloj, que es lo peor. Y decide seguirlo. Y mientras lo sigue se adentra en el mundo del País de las Maravillas, o Wonderland. Y ahí empieza a conocer a un montón de animales que tienen bastantes problemas con ellos mismos y personas que también no están muy bien de su cabeza. Según el prólogo, este es como una crítica al sistema de gobierno inglés porque hacen, en esta edición, al principio hacen una comparación de El Conejo con el adulto, del conejo con el adulto normal, con el adulto que vive en Inglaterra y que siempre está perseguido por el tiempo y es como esa imagen que tiene Alicia de lo que se va a convertir. Es un libro bastante extraño, me lo regaló un amigo y veo así que hubo como dos o tres capítulos que me sacaron de una y que, o sea, tenía que regresarme y ver que estaba leyendo porque no me estaba entendiendo. Pero llegamos al capítulo, lo marqué hasta hasta aquí arribita. Tiene un post-it aquí arriba, todos los demás tienen post-it de trabajo. Este capítulo que es mi favorito, que es una merienda de locos, que es donde sale la libre de marzo, el sombrerero loco y el lirón. Es una de mis capítulos favoritos de todos los libros. Me hizo morir y, o sea, no tenía mucho sentido pero me está haciendo reír. Y como ven, es un libro súper chiquito. Este edición es de editores mexicanos, de editores mexicanos unidos. Este lo venden en Summons. Creo que cuesta como 40 pesos y va a haber mucha pena para este día del libro y que puedan entretenerse un rato. Hay una segunda parte que es Alicia a través del espejo que también les puedo conseguir y pues ya les diré qué me parece. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí abajito les dejo la lista, el link, la lista de reproducción para que vean más recomendaciones para este día del libro. Y yo les veo la próxima semana con un nuevo video. Adiós.